Estaba tan solo en casa Una estrella me ha venido a acompañar Ay amiga que has viajado, quiero pronto alcanzarte Te ha pasado el tiempo y no te puedo esperar más Y se ha roto la esperanza, la esperanza de esperar Me fui de viaje al puerto del litoral Y ya no te puedo esperar más A mí ya te he salido a buscar Te he salido a buscar Estaba tan solo en casa, tan cansado de esperar Te he dado al camino, te he salido a buscar Me vio pasar la noche con frío y gritar Ni siquiera una estrella me vino a acompañar Ni siquiera una estrella me vino a acompañar Desesperado en la noche, en plena oscuridad Me vieron pasar las nubes de mi triste soledad Mi esperanza se ha roto, ya no quiero pensar más Esas niñas miradas, en plena oscuridad Tanto brillo, tan nublado, dije cansado ya He salido a la noche, me he salido a caminar Estaba tan solo en casa, tan cansado de esperar Que me he dado al camino, me he salido a buscar Me vio pasar la noche con frío y gritar Ni siquiera una estrella me vino a acompañar Amiga, no te vayas, te quiero alcanzar Voy cantando por el camino, cantando para no llorar Espérame por favor, que ya te voy a alcanzar He salido a buscar a mí un día pronto He de llegar para encontrarnos esta noche En las nubes se dispersarán Y se verán las estrellas Como nuestras almas al brillar Estaba tan solo en casa, tan cansado de esperar Que me he dado al camino, me he salido a buscar Me vio pasar la noche con frío y gritar Hasta el fin de las estrellas me han pedido acompañar Hasta que por fin las estrellas me han venido a acompañar Hasta que por fin las estrellas me han venido Me han venido a acompañar Un saludo de la noche con frío y gritar Y así me han venido a acompañarte Gracias.